Hola a todos, como siempre bienvenidos una vez más a nuestro show semanal de Buzz en Español. El día de hoy tenemos un show muy musical y muy divertido. Empezamos con el galanazo Giancarlos Canela, más adelante traemos a Gris Romero y para terminar Yari M. Así que como pueden ver, se van a tener que estar abrochando los cinturones porque los siguientes 30 minutos están buenísimos. Roll that intro. Comenzamos con la cantante mexicana de pop baladas Gris Romero, quien desde los principios de la década del 2010 ha estado subiendo videos en YouTube en los que interpreta melodías muy populares que todos ustedes conocen. Pero ha logrado después de 4 años recaudar casi 400 mil seguidores y un millón de visitas en sus videos. Así que como pueden ver, Carla habló con ella para preguntarle un poquito el secreto de todos sus éxitos y esto fue lo que nos dijo. Vamos a ver. Hola a todos, soy Carlos Cela para The Buzz en Español y hoy tenemos con nosotros a la cantante Gris Romero. ¿Cómo estás Gris? Hola, hola, muy bien, contenta de poder saludar. Muchísimas gracias por el espacio. No, por favor, a ti, cuéntanos, ¿dónde estás en este momento? Ahorita estoy aquí en Ciudad de México, estoy preparando un concierto muy, muy bonito para todas las personas que puedan conectarse. Va a ser un concierto de streaming, entonces estoy súper emocionada porque literal es como mi primer concierto mundial, ¿sabes? A donde sea va a poder entrar la gente, entonces me emociona muchísimo este concierto que está en Fuerte. Bueno, tú ahora estás en México, ¿correcto? ¿Estás en Ciudad de México? ¿Vives en Ciudad de México? Sí. ¿Y cómo le están preparando este concierto? O sea, sé que ahora varios artistas están optando por esta manera, pero ¿cómo te estás preparando tú? La verdad es que yo soy una artista que salí de redes sociales, ¿no? Yo empecé a través de YouTube, empecé a través de todas las redes sociales en las que me pude apoyar para darme a conocer, hasta que empecé a dedicarme a la música ya profesionalmente y brinqué a los escenarios. Sin embargo, ahora que otra vez nos toca estar detrás de una pantalla, pues es súper bonito poder recordar también esos momentos y también saber que no podemos, o sea, que a pesar de todo lo que está pasando, podemos seguir llevando música a donde sea. Entonces, estoy preparándome en un concierto totalmente acústico, yo acompañada de mi guitarra, representando esos temas que ya la gente conoce, son temas muy, muy lindos con los cuales me identifico bastante. Entonces, estamos preparando este concierto así, acústico, muy íntimo, muy bohemia. Es muy importante recalcar que no es un concierto grabado, es un concierto en el que voy a estar ahí en vivo, voy a tener una pantalla en donde voy a poder estar leyendo los comentarios de la gente y demás. Entonces, va a ser un concierto, pues, aparte de que va a ser muy bonito, pues también vamos a poder estar en comunicación, cosa que lo hace mucho más emocionante que solamente prender y ponerle play, ¿no? Y entonces la gente va a poder conectarse a través de las redes sociales y vos también vas a estar interactuando de una manera. ¿Y cómo sentís que va a ser eso? A diferencia de... ¡Emociona! Digo... Es raro, terminas de cantar y de pronto faltan los aplausos, la gente, el calor, la energía. Estamos acostumbrados a tanto dar un montón de energía como recibir cuando estás en el escenario. En esta ocasión voy a estar en un escenario muy grande de la Ciudad de México, con el cual hemos soñado muchos artistas, pues, pisarlo. Y ahora estar ahí y ver las butacas vacías seguramente será un choque extraño dentro de mí, pero también me emociona mucho saber que lo vamos a poder llevar a muchas partes. Entonces, siento mucha emoción, también un poco de tristeza de saber que la gente no va a poder estar ahí mismo, pero es muy bonito poder llevar la música a donde sea. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Además, este concierto es a beneficio de una fundación también, un porcentaje se va a donar para todas estas familias que están ahorita sin trabajo, ¿no? Entonces, es bien padre poder ser parte de este donativo que se está haciendo a muchísimos músicos, a gente de staff, a gente que está detrás de un escenario y hace posible un concierto. Entonces, es como una bolita de nieve que va a beneficiar a muchísima gente, ¿no? Ah, qué bonito eso, qué bonito. Y Gris, me iba a preguntar, tú dices que empiezas, tú te vas a conocer a través de YouTube. ¿Qué te hizo empezar con YouTube, también con tu guitarra? ¿Qué te hizo empezar de esa manera? Bueno, yo toco la guitarra desde los ocho años, pero siempre fui una persona súper tímida, 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 a más no poder, pánico escénico, prefería no ir a la escuela que exponer un trabajo. Entonces, siempre me dio mucho miedo al escenario, así que nunca me imaginé estar arriba de un escenario cantando, interpretando canciones. Así que, cuando empieza mi carrera en YouTube, fue, digamos, un poco de casualidad, porque Jessy y yo ya estaban haciendo una dinámica y yo soy muy fan de ellos. Entonces, como que me grabé rápido para mandárselas y cuando lo mandé, mucha gente llegó a mi canal y fue como que, ok, hay gente interesada en escuchar mi propuesta, aunque seamos tres, cuatro, perdón, tres o cuatro personas escuchándome, pues es súper bonito, ¿no? Y de pronto empieza a crecer y a crecer, a crecer, hasta que dije, bueno, creo que ya es muchísima gente escuchándome y puedo dedicarme a esto, toca subirnos a un escenario. Y eso fue algo muy bonito. Qué lindo, qué lindo. Y tú empiezas también con covers, ¿no es cierto? Con canciones de México y empiezas. ¿Te gusta hacer covers? Me encanta. Hay gente que me dice que si no, siento feo de que me vaya a perseguir toda la vida el hecho de haber hecho estas versiones, ¿no? Y a mí no me parece para nada molesto. Yo ahora también estoy haciendo mis propias canciones, sin embargo, me gusta mucho hacer versiones de canciones que ya existen y poderlas llevar a otro lado totalmente. Me inspira mucho esas letras, me divierto mucho también haciendo estas versiones, entonces me encanta y seguiré haciendo estas versiones al paso del tiempo, aunque ya tenga mis propias canciones y en puerta a mi próximo disco de canciones inéditas y demás, pues creo que es un balance interesante también. Entonces estás ahora preparando tu próximo disco con canciones inéditas, ¿para este año o para el año que viene? La idea es que para octubre tengamos el primer sencillo de este disco ya afuera con su video y todo en forma, y luego mes con mes ir sacando una canción hasta que en febrero, marzo del siguiente año ya podamos lanzar el disco completo. ¿Y cómo lo, y tienen pensado cómo van a poder grabar? O sea, se pueden grabar los videos, las canciones, ¿cómo le van a hacer ese tema? El disco, las canciones y las maquetas y todo eso lo empecé a grabar en febrero, de pronto nos mandan a casa y fue como, bueno, ¿qué hacemos? Pues a trabajar a distancia, a rebotar ideas con los productores, qué es lo que les gusta, que no empiezan ellos a grabar. Algunas sesiones se grabaron en las casas de los músicos y eso lo enviaron al estudio y los productores ya se encargan de todo, ¿no? Y ya a mí me tocó ir a grabar mi voz hace como unos 20 días más o menos, estuve por allá grabando la voz de 10 temas para ya no tener que volver a estar ahí y pues sí se ha visto como muy complicado esto por lo que está sucediendo, se ha frenado, yo quería sacar el disco en abril y ahora pues ya va a salir hasta el 2021, ¿no? Por ejemplo, pero pues es también muy interesante el estar elaborando este disco con todo lo que pueda haber alrededor, siguemos todos trabajando muy emocionados y dando el 100% para que este disco suene muy bonito y sobre todo que conecte con la gente, así que eso es lo que hemos estado haciendo. Y si la gente te quiere escuchar en el concierto de ahora que vas a donar en el Pepsi, ¿dónde pueden comprar las entradas? También cabe recalcar que una parte de eso va, se dona a personas que han perdido su trabajo, entonces ¿dónde pueden? y también ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales? En todas mis redes sociales estoy como Gris Romero, Gris con doble S, los boletos pues están a la venta en eticket.mx, tienen un costo de 5 dólares y con ese boleto vas a poder estar apoyando tanto a mi proyecto como a la gente que va a estar ahí trabajando y sobre todo a todas esas familias que desgraciadamente ahorita pues han perdido sus empleos y no han tenido una fuente de ingresos, entonces pues si quieren comprar un boleto ahí está, en eticket.mx, el concierto es el 12 de septiembre a las 8 de la noche. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Gris por tu tiempo. No, gracias a ti, un abrazo, bye bye. Hola, yo soy Gris Romero y te invito a que me sigas viendo en VAS. No te vayas a ningún lado porque al regresar les tenemos a Giancarlos Canela, ya volvemos. Giancarlos Canela Giancarlos Canela nació en Miami, Florida, de padres cubanos. Supo desde muy pequeño que era lo que tenía que hacer para convertirse en una gran estrella, así que se unió a Disney Channel para convertir su sueño en realidad y ser el primer artista cubano en este canal y lo logró. Más adelante se unió al elenco de las telenovelas más importantes en Latinoamérica y ahora es toda una estrella en el mundo anglosajón y en el mundo latinoamericano. Esta vez viene a contarnos un poquito acerca de su último sencillo titulado Water. Vamos a ver de qué se trata. Hola a todos, soy Carlos Cela para The Buzz en Español. Hoy tenemos con nosotros a Giancarlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi vida? Bienvenido a nuestro show. Muchas gracias, gracias por la invitación. Te quiero preguntar primero de todo, ¿dónde estás en este momento? Se ve muy cool la pared que tienes atrás. Ay, muchas gracias. Pues nada, estoy en Miami y esta es partecita del set de un video que estuvimos firmando hasta ahorita mismo. Ya hace poco terminamos. Un video muy, muy, muy especial, muy especial. De una sorpresita que viene por ahí. Y pues nada, estoy compartiendo con mi familia. Tengo la mayor parte de mi familia acá y durante esta pandemia, pues, eso ha sido mi prioridad, ¿no? Compartir con ellos y asegurarme que están bien. Y en eso estamos. O sea, ¿tienes toda tu familia viviendo en Miami? La mayoría, la mayoría. Yo tengo una familia muy grande. Sí, yo tengo familias en todos lados. O sea, en todos lados. O sea, tú dime de dónde eres y cuál es tu origen. Y puede que en tu ciudad natal, o sea, hay un primer. Tienes algo. O sea, ¿tú dónde estás viviendo? O sea, Carlos, ¿tú es que estás viviendo en Los Ángeles? Te mudaste a Los Ángeles hace varios años que por tu carrera. Y sin embargo no pierdes el contacto que tienes con Miami. ¿Cómo haces? No. O sea, yo me mudé a Los Ángeles hace ya varios años. Pero siempre, siempre, casi todos los meses yo vengo a Miami. Yo soy una persona muy familiar. Y además, también, o sea, allá se desarrolla mucho el lado de la actuación para nosotros. Y mi compañía de producción que tengo con mi hermano, siempre estamos trabajando en proyectos y desarrollando proyectos. Pero musicalmente hablando, tengo mucha química con varios productores de acá. Mi familia está acá. Así que hay muchas cosas en ambas ciudades que me mantienen en el patrón y patrón. Es muy importante, como decimos nosotros. Extraña. Extraña es Miami. Yo creo que yo nunca me he dado la oportunidad de extrañar a Miami. Porque yo, como te dije, casi todos los meses yo vengo. Entonces, no es una cosa como que cuando yo me monto en un avión para ir a Los Ángeles, yo digo, ok, ¿quién sabe cuándo vuelvo a Miami? No. Yo sé que voy a volver ya en unas cuantas semanas. Ahora, para... ¿Cómo fue? No, 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 te iba a decir que el viaje es largo. Son cinco horas y media de vuelo. Es largo, no es un viaje tan corto. Es largo y nunca, nunca se hace más corto. O sea, yo he hecho ese viaje mil veces. Bueno, tú también. O sea, es impresionante que esas cinco horas y media, o sea, se sienten como cinco días. No lo puedo creer. Y nada, pues, yo... Ay, se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, no importa. No importa. Estás cansado. Por tanto. Perdona. O sea, que no dormiste por esta noche, San Carlos. Estás desvelado. ¿Dormiste? No he dormido por ti. No he dormido por ti porque yo sabía que teníamos esta entrevista y yo dije... O sea, que nada, desde las siete y media de la mañana hasta las dos de la tarde, que es ahora, sin dormir. Con un cafecito cubano o algo así para despertar. Bueno, si te soy sincero, pude... Cuando terminamos a las siete, mira, empezamos a las ocho p.m. a montar. Estuvimos firmando como... Ya empezamos el rodaje como a las diez de la noche, diez y media de la noche. Y seguimos hasta las siete y media de la mañana de hoy. ¿Qué estás grabando? ¿Puedes contar o no? No puedo contar lo que estoy grabando porque... Pero se van a enterar en muy pocos días. Y tenemos otra filmación de que ese video es para el nuevo sencillo que vamos a estar sacando pronto. Que me tiene muy emocionado, muy motivado. Y ese video lo firmamos el 15 de septiembre. Así que... ¿Y no crees que a veces un video así, que hoy en día... Porque uno por ahí está acostumbrado, vos a veces estás acostumbrado a hacer videos que llevan muchísima producción, muchísimo dinero, días. ¿No crees que a veces este tipo de videos, que se vuelven como más humanos, verdaderamente el público es lo que más... A mí como público me llama más la atención un video así, de repente, casero, que ver la mega producción. Obviamente que no digo que no es tímido, pero es algo que nos toca ahora hacer. ¿No crees que la conexión es diferente con el público, en este caso? Totalmente. ¿No te gusta más una cosa así? Sí, o sea, yo creo que tienes un punto... Es un punto muy válido. Yo creo que hay un público para todo, ¿no? Y para gusto se han hecho los colores y yo sí siento que cuando un video se hace, ese estilo funciona muchísimo. Así como las producciones grandes funcionan también, porque a veces tú ves algo y dices, ¡guau! ¡Qué bien hecho está esto! Me encanta la canción, me encantan los protagonistas, me encanta la historia, la narrativa. Pero al final es la creatividad. Yo siento que una buena historia la cuentes en una forma orgánica. O, you know, it works. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que estos videos, o sea, yo cuando empecé a ver la compilación de todos los videos que me mandaron y me empiezan a enseñar el edit, o sea, yo dije, o sea, me lo disfruté tanto, tanto, tanto. Mis amigos me escribían y cagados de la risa y decían, mira, me abro una piscina, no sé qué, y ese era el objetivo. O sea, yo quería hacer un proyecto donde, aún con la distancia y el aislamiento que estábamos viviendo aún más en ese momento, sentirnos cerca el uno del otro y poder tener temas de conversación y reírnos un poco. Me mandaban videos, o sea, Bobby Lee, un comediante que amo, que adoro, en la bañera, así en cuatro, y la mujer le echaba agua encima, o sea, todo el mundo hizo de lo suyo y la pasaron bien. Y yo dije, qué rico y qué bendición. Tenemos que entretener, hay que entretenerse, es divertido. Sí, el poder de una idea, el poder de una idea, y cuando quieres colaborar con personas e involucras a otras personas en una parte de tu proceso creativo, o sea, es sumamente divertido. Qué buena idea, ¿tu idea fue? Sí, o sea, yo diría que fue una idea que tuve, pero que fue, que la compartí con mi equipo y tengo un gran equipo que me guía, que también aporta muchísimo, y el resultado final fue labor de todos, ¿no? En conjunto. Pero la semilla la sembré yo. ¿Y qué es? En cambio te quiero preguntar, ¿qué es lo del Water Challenge? Lo del Water Challenge es básicamente los cameos que ves en el video, las personas que hicieron videos cantando y bailando la canción con agua detrás, o sea, lo extendimos a las personas que, bueno, que ya fuera del video, esa era como una carta de presentación, como una invitación a todos a que, hey, si quieren unirse, o sea, haga su video también, y lo voy a estar subiendo a mis redes, lo voy a estar compartiendo, y ahora todo el mundo, pues yo he subido varios a mis redes sociales que me han etiquetado y que han usado el hashtag Water, lo he utilizado y lo he subido. Ah, buenísimo, o sea, que la gente, tus fans, todos los pueden hacer y vos, claro, los reposteás, digamos, o los subís. Es un momento de interactuar con ellos, está muy bien. Y te quiero preguntar, acaba también de salir, bueno, tienes un año excelente este año tuyo, aprovechaste toda la cuarentena, The Expanding Universe of Ashley García, que tienes ahí un rol muy interesante, y le salió la segunda temporada en Netflix. Entonces quiero que nos cuentes un poco, ¿dónde se graba esta serie? En Los Ángeles, ¿no es cierto? En Los Ángeles, en el edificio de Netflix, tuvimos, la pasamos increíble grabando el show, y la verdad que es una comedia familiar que, a mí me fascina la narrativa, me fascina la combinación entre Paulina Chávez, que es quien hace Ashley García, y yo, pero el elenco completo nos convertimos en familia. Y definitivamente fue una experiencia inolvidable. Todo el mundo que ha visto el show, los comentarios han sido sumamente positivos, el feedback positivo, y también en estos tiempos poder hacer, poder darle a la gente una oportunidad de sentarse en familia y reírse un poco, pues me encanta poder ofrecerle esa alternativa a la gente. Sí, Carlos, te lo súper agradezco por tu tiempo, no te quedes dormido, tómate un café cubano, por favor. Sí, exacto, tengo unas cuantas entrevistas más hoy, pero voy a estar bien, o sea, qué rico que pudimos empezar contigo. Qué rico las entrevistas, pero qué aburrido a veces repetir lo mismo una y otra y otra vez, ¿no? Dependiendo con quién es la entrevista. ¿Cómo es tu disco? ¿Cómo es tu canción? ¿Y qué hiciste? ¡Uy, otra vez! Dios mío, qué ganas. Pero bueno, no, muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, esperamos verte la próxima por ahí entrevista, será en persona o en Los Ángeles, en donde sea, donde Dios quiera. No se les olvide echarle un vistazo a esta gran canción, Water, que está disponible en todas las plataformas para que la puedan disfrutar. Y no se vayan a ningún lado, porque al regresar tenemos a Yari Emma. Ya volvemos. Yari Emma es definitivamente una estrella en ascenso, y con su nueva canción Fulana está arrasando en las listas y en los éxitos de todo el mundo. Así es, su nuevo video musical ya cuenta con un millón de vistas. Carla tuvo la oportunidad de hablar con ella para preguntarle acerca del secreto de su éxito, y esto fue lo que nos contó. Vamos a ver. Esa fulana, me dice la fulana, porque me ve solitaria y daría sugo por tenerme. Esa fulana, me dice la fulana, porque me ve solitaria y daría sugo por tenerme. Hola, estoy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Yari, te quiero consultar, que nos cuentes un poco, acabas de lanzar fulana, tiene más de 500 producciones en una semana, está llegando al millón. Sí, ya hoy por fin llegamos al millón, hoy ya por fin, sí, hoy llegamos al millón, por fin, estoy, mira, ya tú sabes, ya emocionada, de verdad. ¿Y cómo tienes que ponerse de haber tenido tanto, porque este es tu debut, digamos, de haber tenido tanto alcance y que a la gente... Claro, claro. ¿Es difícil llegar a un millón? Sí, no, de verdad que sí, de verdad que, honestamente, cuando yo me levanto hoy y yo voy a chequear YouTube, yo voy a chequear YouTube a ver si ya... Porque ayer estaba en las 800.000 reproducciones, entonces yo dije, va a tomar como un día, dos días, a lo que llega al millón. Entonces me levanto y cuando llega al millón, yo veo que llega al millón, yo, wow, de que ya por fin llegamos al millón en una semana. Es algo que yo dije, diablo, de verdad que esa gente por ahí se está guiando y yo sé que les encanta mi canción. Y estoy, eso estoy súper emocionada, no te puedes imaginar. Yari, también haces el video, ¿cuándo lo grabaron? El video lo grabamos... ¿Es cierto? Sí, el video lo grabamos en Miami, lo grabamos como cuatro semanas antes o casi un mes de que sacáramos la canción. Y lo grabamos en Wimwood, unas partes, y también la otra parte la grabamos en Wimwood también, las dos partes fueron en Wimwood. ¿Tú vives en Miami? Sí, yo soy de Puerto Rico, pero vivo en Miami desde los 16 años. Tengo 21 ahora y desde los 16 años vivo aquí en Miami. Bien, rico. Sí, yo prefiero que entre Puerto Rico y Miami es nada. Sí, es súper cerquita, claro, es como casi tres horas, dos horas y pico, tres horas, súper rapidito. Sí, nada. Y te quiero preguntar, tú estás con la disquera Black Diamond Music, que es muy buena, o sea, tiene... Estás con buen, digamos, con buenos productores, con buen respaldo detrás tuyo. ¿Cómo es trabajar con ellos? Pues mira... ¿Cómo es trabajar con tu carrera, no? Digamos. Pues mira, llevamos tiempo ya hace como... Imagínate, Fulana la grabamos hace un año. Fulana fue grabada hace un año y la llevamos a sacar hace una semana. Que hemos pasado, pues, por muchas cositas, obviamente, por altas y bajas, pero con lo que pasó, obviamente, con todo esto del coronavirus, pasaron muchas cositas. Pero por fin tuvimos la... Gracias a Dios, tuvimos la suerte que ya por lo menos tenemos nuestro propio estudio, tenemos todo ya. Y Black Diamond Music, la compañía, pues, es mi papá. Mi papá es el que está a cargo de, básicamente, de mí. Y también el que, sí, el que está trabajando también conmigo es Nomar Ayala, que, ¿sabes? Es algo que, de verdad, estoy súper afortunada y súper agradecido por el equipo de trabajo que tengo. Y que hemos llegado hasta acá y yo sé que vamos a seguir logrando muchas más cosas, de verdad. Yeri, qué rico, ¿y cómo es trabajar con tu papá? Pues, mira, no es tan difícil. No es tan difícil, obviamente, ¿sabes? A veces uno con los papás, uno pelea, uno tiene... Uno no agrees con esto, lo otro, pero, ¿sabes? Por lo menos con mi papá ha sido trabajar súper bien. Y me ha ayudado mucho, he aprendido mucho. Y gracias a él es porque estoy aquí, honestamente. Gracias a él es porque estoy aquí y también él tenía... Me ayudó porque él tenía muchas conexiones. Él trabajaba para la industria musical hace años. Entonces, él tiene esas conexiones con... Él trabajaba con Ivali Alex, trabajaba con Don Omar. Que eso también me ha ayudado a que otros artistas me puedan ver, me puedan reconocer. Y poco a poquito ya estamos ya... Ya fulana llega al millón, so poquito a poquito yo sé que vamos a alcanzar lo que queremos lograr. ¿Y qué esperas ahora? ¿Qué otros proyectos tienes para este año? Pues tengo varios. Tengo ahora, se supone que saquemos otro tema el mes que viene. Se supone que sea que mi segundo tema va a ser un perreo. Va a ser un perreo y la canción se llama Quemar. Entonces, ya mismito, ya estaremos en todo ese proyecto este mes. Y el mes próximo capaz ya sacar la canción. Entonces, ya tenemos varias cositas. Tengo ya varias canciones. Y tengo una colaboración con un artista también. So, es todo poquito a poquito. Poquito a poquito. Darme a reconocer como artista. Y ya loca por sacar la otra canción. La que viene, la otra. Bueno, Yari, sé que tenés otra entrevista. Entonces, no te quiero robar más tiempo. Pero quiero que las personas te puedan seguir. ¿Cuáles son tus redes sociales? Pues mira, me pueden seguir por mis redes sociales Yari M, Yari Music PR. Yo salgo como Instagram, Yari Music PR y en Twitter también. Y las plataformas digitales me pueden buscar como Yari M. Salgo como Yari M, fulana. Buscan Yari M, fulana y estoy en todas las plataformas digitales. En YouTube, en Spotify, en Apple Music. Y todos los en mi página de Instagram están todos los links para que puedan ver fulana. Hasta pronto. Bueno, Yari, muchísimas gracias por... Gracias a ustedes. Hola, mi nombre es Yari M y has just been buzzed. Y eso es todo lo que tenemos por hoy. Como siempre, muchísimas gracias a todos nuestros invitados y nuestros artistas de la semana. Ellos son Giancarlos Canela, Gris Romero y Yari M. También muchísimas gracias a nuestra presentadora Carla Osella por traernos las mejores entrevistas siempre. No se les olvide seguir llevando sus máscaras puestas, seguir llevando sus guantes para que por fin salgamos de esta cuarentena que se nos está haciendo eterna. Tampoco se les olvide seguirnos en nuestras plataformas de Facebook, Twitter y hacer un doble clic en Instagram, como siempre todo aquí en The Buzz en Español. Yo soy Yas Giraldo y les mando muchísimos besos. Bye, bye. No vale nada que cualquiera puede perderse en tu mirada. Solo espero que te encuentres otra tonta que te aguante el corazón. Yo te aseguro que ya no caigo en tus trampas. No me has enseñado. Solo se os hagan y no me traigo en tu mirada. No me hagan de hacer rastreo en tu mirada. Santo pueblo, Katy karos. No me hagan de hacer rastreo en tu mirada. No me hagan de hacer rastreo en tu mirada. Gracias.